¡Ey! ¿Qué pasa crack? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Soy la persona más contenta del mundo ahora mismo. Por fin, después a... Es muy patético Fortnite, ¿vale? Fortnite es muy patético a la hora de elegir desafíos porque son desastrosos. Tenía que hacer a fase final e infligir daño a los enemigos con fusiles de tirador pesado. Por favor, no me molestes ahora. He hecho 40 partidas. He jugado mal 40 malitas partidas. ¿Sabéis cuántos barret me he encontrado en las 40 partidas? 4. De cada 10 partidas me encuentro uno. La media, pero o sea, no. A veces ha sido una cada 15 o yo qué sé, cada 7, ¿vale? Y lo más triste de todo es que no he sido en cofres. Me he tenido que ir todo el rato, todo el rato. ¿Cómo se llama ese sitio? ¿Bosque...? No, tío. Nunca... No, de verdad, yo no me acuerdo del nombre nunca, te lo juro. La ciudad que está arriba de... De pisos picados, tío. De verdad, te lo juro que nunca me acuerdo. Arriba de pisos picados... O sea, ¿dónde está la hamburguesa de metal? Nunca me acuerdo de ese sitio, te lo juro. Y no por lo de él. Llevo 40 partidas siguiendo ese sitio. Porque hay dos máquinas expendedoras y no cae nadie. Y lo triste es que en las 40 partidas, en las 4 que tengo la barret, lo tienes que comprar de una maldita máquina expendedora. Es súper triste. He tenido 4 stacks de diemen escudos, 3 escudos, un bidón de plasma, sorbetes, escar, escar silenciosas, legendarias, escopeta legendaria, bazocas... Barret, una mierda. Vamos a ver, Fortnite, si tú pones un desafío con el que tienes que matar con un alma, que encima cuesta matar con el alma... Digo yo, digo yo que tendrá que aparecer más veces, ¿no? O no, ahora aparece muy menos. No, no tiene sentido, tío, no tiene sentido porque yo soy el que ha pagado por el pase de batalla. Deberías agradecernos a todo el mundo que ha comprado un pase de batalla porque eso es mucho dinero para ti, al menos a un poquito fácil. Que toque más desafíos o que al menos que no tengas un tipo de franco, que toque el franco como sea, franco de cerrojos, hematomáticos, el fusil de caza que también sirvía como franco... No, ahora un tipo de franco cada uno, si no tiene sentido, es súper difícil encontrar un Barret. Y matarle con él, que tenía que quedar dos veces, en una partida de 850 y en otro 125. Increíble, ¿eh? Bueno, después de deshagarme, por fin... Vamos a ir a con la tienda, ¿no? Aquí sigue la bombarderita, con el cuerpo treno. Yo prefiero a la brillante, con el pico arco iris. La montaraz marina, con el tanque de aixé. ¡Qué peste! Oye, quiero ver la cara, quiero ver la cara de alguien. Esta misma. ¡Qué peste! Se está riendo, es que con la llama parece que se ría. ¡Lol, qué guapo! Cometa Peleona. Un aletacol oído. Danimo. Agla. Un bella que ya la gente ni hace caso. Vuelta victoriosa. El pico de una de las que más odio, la... La taxista, pero creo que va a ser la bombardera oscura. Bueno, chicos, este es el tienda. A ver si os gustó el vídeo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.